Hola a todos, bienvenidos al show del vegano cordobés. Este es mi primer video de estudio en meses. Sé que a muchos de ustedes les gusta más este tipo de video que los últimos que he estado haciendo en vivo. Bueno, si bien este video es subido con público en vivo, es en esencia un video de estudio en el que muestro estudios en pantalla y está minuciosamente editado y preparado para vuestra satisfacción. Sin mencionar que en esos videos en vivo no podemos aparecer nosotros, o sea yo y el abuelo, por qué no. Esos videos en vivo no tienen estilo, no nos gastaríamos en arruinar nuestra imagen con un formato tan cutre mijo. Ok, espero que en esta oportunidad me den una mano con este video del Dr. Salomón. El otro día desmonté en vivo este sobre el consumo de la carne y el pan integral, pero hoy vamos a ver otra cosa. Vamos a analizar este video aún más reciente del Dr. Salomón sobre los supuestos 8 beneficios de la metformina para bajar de peso. La metformina evita que los dulces engorden tanto, por eso tantas personas la toman y es tan barata. Pocos lo saben, pero la metformina es de origen natural, proviene de una planta llamada galegoficinales. Wow wow, paremos un poquito ahí. A ver, todos los opiáceos son de origen natural, provienen de una planta, lo cual no los convierte ni remotísimamente en algo seguro. Apelar a lo natural de un medicamento no significa absolutamente nada. Ya vamos a ver con el estudio cuáles son los efectos de este medicamento en particular, a ver si es tan inocuo como se dice. Es bien conocido que la metformina adelgaza especialmente en el abdomen, de eso todos los médicos ya estamos de acuerdo, eso ya lo sabemos. Algunos médicos estarían de acuerdo con el Dr. Salomón en recomendar la metformina como tratamiento para bajar de peso, pero ese uso en particular, es lo que se denomina como un uso no oficial o off the label, no está aprobado por la FDA, y esto se debe a que la metformina no es 100% inocua, tiene sus efectos secundarios a corto y largo plazo, algunos que no son del todo graves como por ejemplo problemas drásticos ni náuseas, hasta otros bastante graves como puede ser la llamada acidosis láctica que puede ser letal. Si, pero la acidosis láctica dependerá de una serie de condiciones, principalmente de problemas renales en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La disfunción renal puede acumular la metformina en sangre, lo cual podría llevar a la generación desmedida de ácido láctico en las células y a la consecuente acidosis láctica que puede ser letal, pero el nivel de incidencia de esto es de un caso cada 30.000, o sea que es muy bajo. ¿Qué me estás queriendo decir abuelo? Que quizá yo sí debería avalar el uso de la metformina para bajar de peso, al mismo tiempo que avalo una dieta basada en plantas altas en carbohidratos. ¿Por qué no? De hecho tiene mucho más sentido que tú avales ese medicamento que el mismísimo Dr. Salomón, ya que él en realidad promueve una dieta cetogénica bajísima en carbohidratos, en cuyo caso el uso de la metformina no tendría demasiado sentido ¿verdad? No lo había considerado de esa manera. Yo tengo entendido que mediante una dieta integral basada en plantas sin proteínas ni grasas saturadas de origen animal se puede lograr un efecto similar o mejor que utilizando la metformina. Sin embargo yo sí recomiendo que aquellas personas personas que ya padecen diabetes mellitus tipo 2 y se pasan a una dieta basada en plantas no dejen de utilizar ni la metformina ni la insulina sintética a menos que su uso les ocasione una hipoglucemia, pero nunca antes había considerado hasta ahora el uso de la metformina como un complemento a una dieta basada en plantas para personas con graves problemas de sobrepeso. Me parece que le estás vendiendo tu alma al diablo, además que aunque quisieras recomendar el uso de ese medicamento te recuerdo que no sos médico y estás rozando el ejercicio ilegal de la medicina. He revisado numerosos estudios sobre este medicamento y no veo que sus efectos secundarios sean lo suficientemente nocivos como para compensar su potencial beneficio, la única razón por la cual no termino de avalarlas es porque no estoy seguro de que pasa cuando se retira ese medicamento, sin mencionar que no tengo idea de como se administra, sin embargo, si se comprueba que bien administrado puede servir para que la gente pueda revertir su sobrepeso con mayor efectividad que aplicando solamente los protocolos normales basados en plantas y que no generen recaídas, entonces estaría dispuesto a avalar su uso. No tengo por qué envenenar el pozo, que este hombre haya hablado cuantiosas estupideces en el pasado no significa que todo lo que salga de su boca sean estupideces. ¿Sabes cuál es el problema? Un cual se da bien. Hay una línea argumental en tu canal que promueve no solo la alimentación basada en plantas saludables, sino también un estilo de vida saludable, ejercicio físico, cuidado del medio ambiente y esas cosas. Si te pones a recomendar este tipo de atajos que sirven para bajar de peso sin esfuerzo, me parece que eso se desvía un poco del camino que venís marcando hace 4 años. Si, puede ser. Entonces ¿Cuáles son los dos alimentos que actúan como metformina? Uno está aquí, que es horrible, es horrible, pero vale la pena porque funciona. Quiero que agarren un vasito de agua y una cucharita, que ahí tengo una cucharita pero no tengo otra mano, echan una cucharita y todos los días, a cualquier hora, se toman un poquito de vinagre, y puede ser cualquier vinagre, este es vinagre blanco, baratísimo, y a cualquier hora se lo toman y esto les va a ayudar a que el azúcar entre al interior de la célula, esto ayuda a que los dulces no engorden tanto. Ajá, está bien, este estudiaba el uso del vinagre para mejorar levemente el metabolismo de la glucosa, aunque como el mismo estudio dice, los mecanismos son bastante oscuros, pero está bien, no voy a oponerme a esta práctica, aunque por la cara que pone el buen Dr. Salomo, no parece ser una práctica demasiado placentera. Traten de diluirlo en un vaso grande de agua porque es horrible tomar vinagre, pero es muy útil, así que hagan el esfuerzo. ¿No sería más fácil, no sé, ponerle vinagre a una ensalada y comerse esa ensalada? Digo, sería más placentero, me parece. Hay otro alimento que también actúa como metformina para adelgazar y ese sí es rico. Este que está aquí, este que está aquí, se toman un vasito de, ¿cómo se llama eso? Eso se llama proteína whey o whey protein. Se toman en un vaso de leche, se toman una cucharada, ¿ok? En este caso voy a tener que discrepar con el Dr. Salomo. El único estudio que pude revisar sobre el efecto de la whey protein sobre el metabolismo de la glucosa es este, y es en ratas, y en efecto se puede ver como la hemoglobina glicosilada disminuye notoriamente, aunque si vemos ese mismo estudio también dice que los niveles de colesterol y triglicéridos suben significativamente en el grupo de ratas de intervención, o sea en las que toman la whey protein. Sacando el hecho de que soy vegano y no apruebo el uso de la whey protein por ser de origen animal y a pesar de que es un subproducto de la industria quesera, la whey protein no es un alimento saludable, es insulargénica, o sea tiende a subir los niveles de insulina, la única razón por la cual funciona es que es una proteína aislada que ralentiza la digestión y genera saciedad. Poniendo las cosas en perspectiva prefiero el vinagre y la metformina, yo no lo culparía por vender su propia proteína de whey, ya que el vinagre y la metformina son extremadamente genéricos, nadie mandaría importar un tarro de vinagre de ni una dieta más. Ay vamos, la whey también es genérica, es la misma basura con diferentes saborizantes, les agregan o le quitan algunas cosas pero en esencia son lo mismo. Por ejemplo cuando uno se come una carne, un huevito se le quita el hambre como por 3-4 horas eso es bastante, cuando uno toma proteína whey se le quita el hambre por 16 horas y la vida es mucho más fácil cuando uno no tiene hambre. Hasta aquel video venía muy bien, pero esto es un disparate, ¿en serio? 16 horas de saciedad con proteína de whey, ¿no estará exagerando Dr. Salomon? Supongo que eso tiene que ver con los protocolos de ayuno intermitente 16-8, si tu última comida del día es con proteína de whey entonces puedes ayunar por 16 horas hasta el otro día. Si, pero no es esa la idea, la idea es comer menos durante el día con la whey y la metformina, y después si cerrar la ventana nuevamente con whey para aguantar hasta el otro día. Cada vez que sientan hambre, ansiedad, en vez de comerse un pan, unos cereales, una galleta, una fruta, esos son azucares, eso no quitan el hambre, o lo quitan por 5 minutos o 30 minutos y después viene peor el hambre. ¿Por qué tiene que ser con pan, cereales o frutas? Hay comidas basadas en plantas altas en carbohidratos complejos como las legumes, los tubérculos, que pueden calmar el hambre hasta por 4 horas. Es cierto, las frutas y el pan no hacen perdurar la saciedad, pero hay otras comidas que sí doctor, y son veganas altas en carbohidratos. Ayuda a que las mujeres ovulen mejor, y cuando las mujeres ovulan mejor producen más hormonas femeninas y eso hace que los hombres lo huelan y sin darse cuenta se sienten más atraídos a ellas sin saber por qué, porque las mujeres están produciendo más hormonas femeninas que hace que los hombres se enamoren, lo sientan, se sientan atraídos a las mujeres. Guau, o sea que la metformina nos hace más atractivas a los hombres, porque nos hace ovular mejor y eso libera las feromonas femeninas que los hombres huelen y hace que se enamoren de nosotras. Posiblemente si realmente fueras una mujer, y no es que las feromonas hacen que se enamoren de ti, sino más bien que te quieran coger. Para que un hombre se enamore de ti se necesita mucho más que eso. Hay perfumes con feromonas, tanto para hombres como para mujeres disponibles en el mercado. De todas maneras, este uso para la metformina es bastante cuestionable. Cuando una mujer se come un pan, unas galletas, mucho dulce, eso sube la insulina y la insulina hace que los ovarios fabriquen testosterona, la hormona masculina. ¿Y qué le pasa a una mujer con exceso de hormona masculina? Se le cae el cabello como los hombres, se le pone grasoso del cabello como los hombres, le salen pelitos como los hombres, le sale la cara grasosa, acné como los hombres, aumentan de peso en la grasa del abdomen como los hombres y hasta se ponen peleonas como los hombres. Esa es una verdad a medias. La producción endógena de insulina en las mujeres no es causal directa de una sobreproducción de testosterona. La insulina tiene tres funciones primordiales tanto en hombres como en mujeres. Primero, meter glucosa en las células. Segundo, anabolizar la proteína muscular. Tercero, meter grasa en el tejido adiposo. Si hay alguna falla que impida que estas funciones se lleven a cabo, dígase resistencia a la insulina, entonces si puede que pase lo que dice el Dr. Salomón. Hay una vinculación importante entre la sobreproducción de testosterona en las mujeres y la resistencia a la insulina y la enfermedad cardiovascular. Que no hable huevadas ese doctor, el cannabis es la droga más utilizada del mundo por lejos, pero él no dijo drogas recreacionales, dijo medicinas. De todas maneras, no es por contradecirlo al pedo, pero no. La metformina no es el medicamento más utilizado del mundo, ni siquiera está en el top 10 de las más recetadas ni de las más vendidas. Como para que tengan una idea. Acá está el top 10 de las medicinas más utilizadas del mundo. La número 1 es Humira, que es para el tratamiento de la psoriasis. En segundo lugar está el Aripiprazol, que es un antipsicótico. La tercera es Sovaldiv, que es para el tratamiento de la hepatitis C. En cuarto lugar está Crestor, que son estatinas, que son para bajar el colesterol. Y aunque no figura en esta lista, el Lipitor, de los laboratorios Pfizer, es el medicamento más vendido de todos los tiempos. En quinto lugar está el Etenercept, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Después está Lantus, que directamente es insulina sintética. Cuidado con eso, mijo. Ese ranking se basa en las ventas en millones de dólares, no en la cantidad de unidades de medicamento. Recuerda que la metformina es relativamente barata. De todas maneras, lo que dice el doctor en este video parecería ser más bien una expresión de deseo que una realidad. Al igual que su aspiración al premio Nobel de Medicina para su madre. Y eso lo descubrió la mejor endocrinóloga del mundo, la doctora Daniela Yakugovic, que es mi mamá y algún día será la primera mujer latina en ganarse el premio Nobel de Medicina. O la de llenar el espacio vacío que dejó su divorcio, casándose con sus seguidores. Mientras tanto quiero que ustedes sepan por qué están estas flores aquí. Ustedes saben que hace pocos meses me divorcié y eso creó un vacío en mí muy grande. Yo sin darme cuenta me empecé a dedicar a ayudarlos a ustedes y de verdad eso me ha llenado muchísimo. Así que estas flores son para mi nueva esposa, ustedes. Ustedes son mi nueva esposa, me han llenado muchísimo, me han ayudado a despegar otra vez, a sentirme lleno otra vez. Creo que al buen doc le vendría bien un poco de aripiprasol. Bueno, creo que hemos sido bastante ecuánemes con el doctor y vamos a terminar acá. Quiero que sepan mis queridos suscriptores que hacer este tipo de videos, cuesta y mucho, y me gustaría que sepan apreciar este esfuerzo tanto como el que hago en mis videos en vivo, y sin todo este trabajo. Voy a seguir ahondando sobre este tema de la metformina porque la verdad tengo mis dudas sobre si se puede o no utilizar junto con una dieta basada en plantas, bien planificada. Pero mientras tanto si les gustó este video den pulgar arriba, suscríbanse para ver más videos así, dejé en un comentario y como siempre será, hasta el próximo video. Muchas gracias.